La Palabra de Dios También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de Su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Más temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrárselo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues, es ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nos estamos gozando leyendo la Palabra de Dios. Es un privilegio estar con ustedes y que ustedes nos acompañen en este tiempo donde la Palabra de Dios nos habla directamente. Les invito a que busquen en la Carta de Pablo a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas, vamos a leer el capítulo 5. Repito, la cita bíblica es Gálatas, capítulo 5. Dice así la Palabra de Dios. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligastéis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Señor, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de Aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Les digo, pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias por acompañarnos en este tiempo donde leemos juntos la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Yo les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo seis, capítulo seis, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Es el último capítulo de esta carta. Capítulo seis de Gálatas. Vamos a leer desde el versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, sólo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, para su carne de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro Espíritu. Amén. Salmo número 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de Elia. No será conmovida. Dios la ayudará a aclarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cela. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cela. Salmo número cuarenta y siete. Pueblos todos, batid en las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó. Cela. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron. Como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Salmo número cuarenta y ocho. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos. Y viéndola a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor. Dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Sela. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios. Para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más al día de la muerte. Salmo número cuarenta y nueve. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón e inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de Helios. Sela. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorarán de Helios por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sela. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras Él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea alohado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmo número 50 El Dios de Dioses, Jehová, ha hablado, y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Sela. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha a Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he calliado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Proverbios capítulo 10 Los Proverbios de Salomón El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán provecho. Mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencilias, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría. Mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida. Mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos le será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría. Mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás. Pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades.